Yo soy Marta, yo soy Sara, somos Guerrilla Translation, que es una cooperativa de comunicación y introducción feminista y orientada al Procomún. Y estamos centrados en España, en el Estado español, pero estamos bastante distribuidos. Tenemos dos compañeros que trabajan desde Berlín, dos compañeras en Barcelona, yo estoy en Madrid... Sí, me doy la nada. Bueno, Guerrilla surgió un poco a raíz del 15M. Había un clima, o sea, surgió en España y había un clima también de mucha desesperación, muchísimo alboroto, muchísimas ganas de hacer cosas, porque también la crisis es muy generativa. La crisis es lo que tiene, que es horrible, pero también dan ganas de cambiar, dan ganas de resistir, dan ganas de crear cosas nuevas. Y bueno, pues se inspiró el proyecto y un poco también por compartir lo que estaba pasando en España y también para poner al uso ideas de fuera que no estaban a lo mejor traducidas o que no podían llegar a todo el público. No fue casualidad que Guerrilla Translation se formó un poco, bueno, un poco no totalmente, a partir de ese momento, ¿no? De ese momento en el que confluyeron tantísimas energías, tantísimas fuerzas, tantos movimientos de autogestión, de activismo, tanta organización también, ¿no? Ante una profunda decepción hacia la institución, ¿no? Hacia las instituciones que no eran capaces de hacer frente a, ofrecer realmente soluciones viables a la crisis económica y general de la vida, de lo que nos enfrentamos, un poquito el do it yourself, ¿no? El do it with others también, ¿no? El ponerte, mediante el apoyo mutuo, juntándote con otros compañeros y compañeras, intentar, pues sí, hacer de la crisis virtud, de alguna manera. Y nace también de ese desencanto, ¿no? De decir, qué mal está todo, qué falta hace, gente que luche, y yo aquí traduciendo manuales de tostadora. O sea, y es como, y no puedo poner mi talento, no puedo poner mi habilidad al servicio de algo que tenga sentido. Sí, yo creo que también tiene un coste muy generacional, ¿no? De una juventud como muy quemada, ¿no? Una generación muy quemada por las condiciones laborales a las que se encuentra, ¿no? Después de tantos años, ¿no? De bonanza. Yo creo que muchas de nosotras venimos de familias trabajadoras cuyos padres pusieron toda la carne al asador para darnos la mejor educación de las que eran capaces, porque creían que realmente la universidad nos daría una seguridad y un bienestar que, bueno, esto no se tradujo en la realidad. Y, bueno, intentamos de alguna manera hacer de la necesidad virtud y un poquito también la idea de en mi hambre mando yo, ¿no? Si voy a tener que vivir una vida precaria, al menos la voy a hacer haciendo lo que me interese, lo que creo, o sea, dándole un poquito de sentido a mi labor y a mi existencia. Una pregunta peliaguda porque, claro, gente que puede estar metida dentro, o sea, puede estar en nómina o metida dentro de la estructura legal, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, compañeros que están en Berlín y, claro, están a nivel de freelancers, ¿no?, de autónomos, pero para nosotros son miembros como cualquier otro, ¿no? Aunque luego legalmente, pues, hay que buscárselas, ¿no?, para ver cómo se retribuye a todo el mundo igual, cuando no estamos todos dentro del mismo sistema legal. Sí, sí, nos dedicamos muchas horas. Es un rompecabezas, un galimatías. Sí, bueno, una de las prácticas que hacemos, y yo creo que nos sirve mucho también para no caer en esa autoexplotación o para que no se creen muchos desajustes entre gente que echa demasiado tiempo y gente que echa muy poco tiempo, por así decirlo. Normalmente nos cronometramos, ¿no? Te usamos una herramienta para ver cuánto tiempo estamos haciendo, cuánto tiempo nos lleva hacer cada tarea, ¿no? Y luego al principio de la semana, pues, vemos cuántas horas ha echado cada uno, ¿no? No es para dejar a nadie en un mal lugar ni en un buen lugar. Es para ver qué clase de desequilibrio hay, ¿no? Si yo veo que Marta la semana pasada ha echado 15 horas y yo eché tres, pues, yo misma digo, hay que ver, Sara, vamos a espabilarnos un poco. Y a lo mejor Marta dice, pues, me lo voy a tomar con calma esta semana, ¿no? Que la semana pasada dice cuatro veces más que Sara. Es difícil, pero a la vez tampoco... Últimamente hemos empezado, por ejemplo, a utilizar presupuestos dobles en el que ofrecemos el mínimo, por ejemplo, con el que podríamos trabajar y, sobre todo, a grandes organizaciones con mucha financiación. Y luego les proponemos un presupuesto solidario de alguna manera, un poquito más caro, y les explicamos que colaborando con Guerrilla Translation y utilizando los precios solidarios están contribuyendo a la preservación de este procomún que Guerrilla hace y al trabajo que hacemos con entidades con menos medios económicos. Y es sorprendente, pero muchas sí que escogen el precio solidario. Quiere decir que la solidaridad, el apoyo mutuo, creo que son muy claves en ese sentido. No sé, nosotros pensamos que generamos procomún al coger esos conocimientos o escribir o incluso producir nuestro propio contenido o traducir el de otro y crear un repositorio de saber común que perdure durante generaciones, ¿no? Como un jardín así muy exuberante que perviva. Y es un poco eso, ¿no? Como lo mismo que está la Wikipedia o existen otros corpus así de conocimiento que son un poco como una biblioteca para todos, ¿no? Pues crear eso, un repositorio de saber que sea accesible para todo el mundo y en todas las lenguas posibles, ¿no? Que podamos abarcar dependiendo de la configuración del equipo. En inglés, español, alemán y francés, ¿no? Sí. De vez en cuando nos vienen, nos demandan otro tipo de lengua, entonces ya tiramos de amigos, conocidos, les decimos, mira, ha salido esto, ¿no? Siempre o otro colectivo. Sí, tenemos una buena red de colaboradores y colaboradoras que si nos pidan un idioma que no trabajamos, pues intentamos buscarlo. Pero sí, básicamente. Todavía hace falta que movimientos se toquen y todavía hace falta que ideas se combinen y que se mezclen, ¿no? Y creemos que la traducción tiene un papel clave también en poner en común pensamiento y brindarnos y poner al alcance de la mano muchas cosas. Y bueno, en Guerrilla nos lo tomamos como una artesanía. Hay muchas ideas que todavía ni siquiera podemos abarcar porque no están entre los idiomas que traducimos. Claro. Sí, ahora justo hemos empezado, nos han contactado un colectivo que traduce al castellano lenguas indígenas de Latinoamérica y queremos ahora proponerles una colaboración en la que nosotros traduzcamos las traducciones al castellano al inglés. En ese sentido, yo creo que dar voz a comunidades que muchas veces, como hemos dicho antes, son ignoradas, se pasan por alto. Porque no solo traducir, sino traducir y también publicar y promover y diseminar y utilizar las redes sociales y utilizar también los espacios editoriales y mediáticos para estas traducciones también hacerlas públicas. Y también yo creo que es un ejercicio un poquito como la lectura, ¿no? Es un ejercicio de empatía, realmente es ver una cuestión, ver una idea, ver algo desde un contexto diferente al tuyo. Es un ejercicio realmente de comunicación pura en el sentido de entender la perspectiva de otra persona, desde su contexto, desde su historia, desde una buena traducción, por supuesto, que esto es lo que una traducción automática no puede hacer y nunca hará. Supongo que hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que iba más allá de la traducción lo que hacíamos, ¿no? Porque también escribíamos, también teníamos una newsletter, también llevábamos las redes sociales, empezamos a tener como más repercusión y bueno, también los compañeros así más que se dedican a la interpretación simultánea o daban conferencias o daban presentaciones, ¿no? O sea que nos dimos cuenta de que ya trascendía mucho la traducción y la edición y que realmente era un colectivo de medios, no solamente de... También ha surgido muy orgánicamente, en parte también porque hemos recibido encargos para gestionar y llevar a cabo campañas de comunicación y nos hemos visto capaces, hemos desarrollado las herramientas necesarias para especializarlas un poquito también en ese sentido y también al fin y al cabo la traducción siempre es comunicación, ciertamente. Sí pienso que, aunque sea muy pequeña a escala, algún efecto tiene, ¿no? Lo noto, por ejemplo, incluso en la gente a mi alrededor que dice bueno, ¿en qué trabaja Sara? ¿Se dedica a esto? Bueno, venga, vamos a leernos algún artículo y de repente, oye, he leído un artículo en tu web que yo no sabía eso y qué está pasando y tal y es muy poquito, ¿no? Es muy poquito la repercusión que parece que puede tener pero sí, muchas veces es lo que tiene, ¿no? Para despertar al durmiente, ¿no? Un poco, que entre en contacto con una idea que le encienda algo, ¿no? Que le prenda una llama dentro, ¿no? Y diga, madre mía, porque lo que traducimos y el contenido que creamos son cosas que le atañen a todo el mundo, independientemente de la afiliación política, da igual, le afecta a todo el mundo por igual. Que ese es un criterio también que tenemos un poquito para escoger textos, sí. También yo creo que es ampliar un poquito el imaginario colectivo de lo que es posible, ¿no? O sea, es un poquito, aunque sea una experiencia muy pequeñita, es demostrar que hay otra manera de hacer, de trabajar, hay otra manera de hacer economía, hay otra manera de, hay otra manera, en otro mundo es posible, literalmente, ¿no? Sí, el libro es Libres, dignos, vivos, el poder subversivo de los comunes, ¿no? Que además, pues, está muy bien porque es como un recetario de procomún, donde divida los patrones, ¿no? En distintas esferas, la vida social, el sustento integral y tal. Y para nosotros, pues, es un libro de cabecera, aparte de un recetario de cómo hacer procomún. Y muchas nuestras, bueno, casi todas nuestras prácticas están reflejadas en el libro, ¿no? ¿De qué salimos en el libro? Salimos en el libro como... Como una de las... está muy bien porque es como un trabajo de campo, en el fondo. En el que los autores han visitado muchísimas organizaciones de creación de procomún o de gestión de procomún y de ellas han extraído, de alguna manera, una serie de patrones comunes. La comunal, de hecho, empezó como una newsletter sobre procomún, P2P, código libre, anticolonialismo y tal, que, de hecho, surgió de esta colaboración con la Heinrich Boll Foundation. Le interesaba hacer una newsletter sobre el procomún y nosotros le hicimos nuestra newsletter, pero muy al estilo guerrilla, ¿no? No queríamos hacer tampoco una newsletter que fuera solo sobre el libro, ¿no? O sobre el procomún. Queríamos abrazar muchísimos otros movimientos que nos parecen complementarios y que se abrazan en muchísimos puntos, ¿no? Y sí, o sea, empezamos a hacerla con mucho cariño, con mucha dedicación. Empezamos a seleccionar el contenido. Hubo mucha tarea de investigación, de ver qué hace este colectivo, qué hace en esto. Hoy me encanta esta imagen. Vamos a contactar con el artista. Vamos a poner un podcast de esto y de lo otro. Y luego también intentábamos escribir nosotras un texto, una especie de artículo, que también lo estamos publicando en El Salto, en otro blog que tenemos. Y no sé, la verdad es que es una de las labores más bonitas que para mi gusto que hemos tenido últimamente es la newsletter. Hablamos de producir diferente, de organizar nuestro trabajo productivo-reproductivo, porque tenemos muy en cuenta también un trabajo reproductivo dentro de la organización de manera diferente. Hablamos también de tener un criterio de lo que es relevante para nosotros. Hablamos de, dentro de las dinámicas del sistema a las que estamos sometidos, porque no hay vida correcta, ¿no? En un sistema incorrecto de alguna manera, mediante el apoyo mutuo, intentar ganar un poquito de terreno. Yo lo concibo, el crecimiento, como lazos que se hacen fuertes, ¿no? Más que a lo mejor una cosa expansiva, como una onda expansiva de me esparzo por el territorio, una cosa más de reforzar vínculos, reforzar raíces, reforzar conexiones, y, bueno, y también crear muchas estructuras de eso, de lo que hablábamos, de cuidado, e intentar llegar a todas las personas posibles. En eso quizás sí un poco más, ¿no? Ese crecimiento de intentar, ¿no? Que como que la gente vaya latiendo un poco al unísono, ¿no? Pues algunos de los colectivos con los que tenemos más relación, aparte de CEMOS 98, que es como una relación muy larga, también teníamos muy buena relación con Medialab Prado, que, bueno, ahora no sé si lo sabéis, pero lo han desalojado, por así decirlo. Y, bueno, también hay unos colectivos en Latinoamérica también que hacen cosas súper interesantes. Les tenemos especial cariño a Sursiendo, Sursiendo que nos ayudaron también con la edición colaborativa de Pensar desde los Comunes, de David Bollier, bueno, Sursiendo hace una labor también increíble. Con Radio Nopal estuvimos también en contacto hace poco, que es una radio libre, que tiene un programa que se llama Defensa Digital, que va casi todo de... muchas veces toca el Procomún y va casi todo el programa va de Procomún, ¿no? Luego está Rancho Electrónico, también tenemos contacto con bastantes editoriales. Can Balache no es una editorial, Can Balache es un colectivo así de intercambio, de economía alternativa en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y sí, con muchas editoriales así alternativas, pequeñitas, multi-edición y orientadas al Copilet también, sí. Estamos, de hecho, formamos parte del Mercado Social de Madrid, eso se nos ha olvidado comentarlo. Sí, sí, y formamos parte del Mercado Social de Madrid, que es toda una alianza de entidades y de organizaciones de la economía social y solidaria, que es una rama muy importante, aparte de la coordinación y el apoyo, es también un poquito de... trabajar un poquito como entidad de presión, ¿no? Institución de presión para reivindicar mejoras, apoyo por parte de la institución, ¿no? Yo creo que esta idea que decía yo, de que se puede, o sea, sí se puede, yo creo que muchas veces las cosas, no las pruebas porque crees que no es posible, ¿no? Te machacan mucho esta idea de que... así son las cosas. El capitalismo es lo único que funciona y es la única manera de hacer las cosas bien y que las cosas funcionen bien y eso es mentira. O sea, hay muchísimas... me parece evidente que el capitalismo no funciona, que hay que... está la comunidad y el Estado poniendo parches constantemente y es porque no funciona, porque está... necesita ser apuntalada por la comunidad y aunque nosotros obviamente hacemos una experiencia muy pequeñita, pues es un poquito la muestra de... se puede perfectamente. Se ha podido siempre, un poquito lo que decía Sari, los comunes no son nada nuevo en absoluto, no es nada revolucionario, es como se ha hecho siempre. Entonces es un poquito la idea de reconocerlo y sistematizarlo y estudiarlo. Sí, una de las cosas que quizás se han quedado, aparte de todo lo que ha dicho Marta, una de las cosas que más se han quedado conmigo de impresión de trabajar en guerrilla es lo diferente que son las cosas cuando se pone en valor lo humano, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta de que somos seres humanos trabajando juntos, colaborando juntos, no estamos compitiendo, todo fluye muy bien cuando se entiende que eres un humano trabajando con otros humanos. Si colaboras con otras personas, pones en común recursos y entonces eres más fuerte y tú y tu comunidad sois más fuertes. Es cierto que, claro, muchas veces nos venimos abajo viendo las cosas que están pasando, pero por otro lado, cuanto peor van las cosas, más motivación tenemos, más ímpetu tenemos para seguir luchando, ¿no? Para seguir creando este tipo de alternativas. Y bueno, la verdad es que estamos muy motivadas, nos gusta mucho trabajar juntas, nos gusta mucho el contenido con el que tratamos, no sé, lo veo arduo, veo que precisamente en los años que vienen y en los años que quedan por venir que va a hacer más falta que nunca que guerrilla esté al pie del cañón. Yo, es que después de las elecciones estoy un poco misántropa, pero yo me aferro mucho a una frase que me gusta mucho de Gramsci que habla del pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Y es que realmente, no sé hasta qué punto, supongo que eso también depende mucho del carácter de cada una, ¿no? Pero yo lo siento que es así, es que si no mantengo la ilusión y mantengo el optimismo y mantengo la esperanza, apaga y vámonos, ¿no? A esto. Ya no podemos volver atrás. Una vez que ya hemos catado las mieles de guerrilla, ya no podemos volver para atrás. Me quedo con esto. Yo por lo menos no sabría ya qué hacer. Gracias.